Hola amigos, hoy os quiero recitar un poema que me ha gustado mucho, lo recibí hace pocos días a través de una red social por parte de una amiga, se trata de una poesía basada en la novela Sin Miedo a Nada de Ana Casanovas, es una autora que desconocía, he buscado información sobre ella. Se trata de una escritora española de novela romántica desde el año 2008, en algunas obras firma con el pseudónimo de Emma Capwell. Nació en el año 1975 en un pueblo de Barcelona, en España. Se graduó en Derecho y trabajó en una entidad financiera. Ahora, escuchad atentamente la poesía y percibid su intensidad. Espero que os guste tanto como a mí, sin miedo a nada. Un vacío me quema por dentro. No sé qué hacer para salir de él. Siento que no puedo. Me devora. Me destruye. Y de repente encuentro una razón para enfrentarme a él, una razón para vivir e incluso morir. una razón. Y esa razón eres tú. Y yo, sin miedo a nada, puedo con todo. Sin miedo a nada, puedo vencer o ganar. Sin miedo a nada, porque te tengo a ti. Sin miedo a nada, porque me tengo a mí. No volveré a dejarme vencer. No volveré a sentirme derrotado. No volveré a perderme. Aquí lo tenéis, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Es una poema que me transmite mucho romanticismo. No soy una persona excesivamente romántica, pero sí que aprecio la profundidad de los sentimientos. En esta poesía se refleja precisamente eso. La intensidad de un sentimiento que existe entre dos personas que se aman. Como he dicho anteriormente, está basado o sacado de la novela del mismo título, sin miedo a nada, de la autora Ana Casanovas. Creo que merece la pena leerlo. Bueno, amigos. Este, la verdad que es un vídeo bastante corto. Estoy trabajando en otros. Así que os prometo enseñaros los vídeos en breve tiempo. Muchas gracias por todo. Siempre me llena de felicidad y alegría. Poder contar con todos vosotros con vuestro apoyo. Me siento muy afortunada de poder compartir un ratito con todos vosotros. De nuevo, mil gracias. 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 Gracias.